Cuando compras ropa nueva Cuando te va a ver tu novia Cuando se cruzan en tu video ¿Saben para qué me pongo lentes? Para que no sepan a dónde estoy viendo El pan en mi país Es un puerquito No es un oso Boté el chicao, mono Eso es el puerquito No es un oso Es un oso No es un oso Cuando eres padrino Yo, cuando sea padrino por primera vez Cuando te dicen un cumplido Oye amiga ¿Me te han dicho que estás muy bonita el día de hoy? No Ay que bueno porque te dicen bien c***a Bañate Cuando grabas a tu mamá Yo queriendo inmortalizar los momentos especiales con mi mamá Mi mamá ¿Qué? Nada Tu primer día en el gym Cuando estás embarazada Estás embarazada ¿Cuándo? C***o Cuando te subes a la rueda de la fortuna Ay es que le da bien recio ¡Señor le da bien recio! Te estoy diciendo No manches, saludé a Diosito La mejor oferta Un amigo vino a la casa y le cambié su Apple Watch Por 1200 Y unas cortinas Cuando te caes de la moto Ah pero Cuando la riegas ¿Veis lo mismo que yo tío? Veamos este recopilatorio de Momento satisfactorio Hijo de tu La calle Tu amiga en el salón Cuando te mandan por las tortillas Mandaron por tortillas y yo traigo las tortillas así Mi mamá me dio este Pero yo pensé que era para taparme la cabeza del sol Y resulta que este Es para envolver las tortillas Me parece un buen accesorio Está cute, ¿no? Cuando te quedas a dormir con tu novia Soñé que me engañabas ¿Qué? ¿Te volteas? ¿Por qué? ¿Sabes que es verdad? Cuando te echas una paletita de mezcal Nos venimos a las paletas pero son de mezcal De nuez con mezcal y de acuilla de coco A ver si yo sea borracha Cuando meten gol Cuando sales con tu sugar Ay, qué lindo ¿Trajiste a tu abuelito a sacar dinero? No, no es mi abuelito, es mi sugar ¿Es en serio? Sí, que tengas gracia Cuando te encuentras al jefe ¡Satos bacalaos! ¡Es el jefe! Gracias por tu presentación, Carrarín Pero todos saben quién soy yo Mi compa en el antro Oye, ¿tú crees que la gente sepa que el 29 de mayo de 1453 cayó Constantinopla? ¿Por qué no te vas a la... pues? Los inventos de mi amigo El silencio invadió todas las casas de Italia Sobre el campo Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra No era una simple imagen de derrota Era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma Cuando te volteas Las calles de mi país Cuando te encuentras adora a la exploradora Mochila, mochila Mochila, mochila Llena con todas tus cosas Todo lo traigo aquí Cuando juegas uno Uno Cuando lo pides con la cero Espérame mi pai, ¿qué corte te hago? Con la cero hasta arriba ¿Desvanecido o qué? No, hasta arriba ¿Hasta arriba? Sí ¿Seguro? Sí, mochila ¿Vas a padecer piña? Sí, mochila Ya estás Ay, mero mi pai Quedaste bien mamalón Ay, mero que Simón, pero aquí quedó un gallo Ajá, pues ahorita se lo quito ¿Mire? Nomás Ay, mero que Ay, mero con más Cuando te encuentras al cine Cuando te echas una chilena Uno suele marcar de chilena una o dos veces en su vida Pero hubo un tipo que fue capaz de anotar más de 30 Cuando conoces al dueño Cuando no sabes manejar Tengo que cuidar a mi casimerito Es tan frágil él porque es el más chiquito No lo saques de la incubadora Porque sin tu amor no se mejora un beso tal vez Y vuelve a meter Tengo que cuidar a mi casimerito Cuando te piden bolita Los recuerdos de tus ex Eh, pa' que no andan diciendo que los hombres no guardamos los recuerdos que nos hacen Bueno, esta ya tuvo un hijo Esta no sé qué pedo con su vida Esta ya ni me habla Gracias a Dios Y esta, bueno, con esto todavía me llevo Cuando te mandan por las caguamas Si me lanzo Llévate la bici No voy a poder A ver A ver, yo te regreso pues Cuando te encuentra Chucky No importa A donde vaya Chucky me encontrará Cuando vas al tianguis ¿Qué precio tiene esta? Esta te vale $6,50 ¿Por qué $6,50? Porque viene su certificado, su correa polvo y su mente y su carita Pues órale a su madre, démela Madre, llévesela Cuando esperas a tu artista favorito Es una pijamada real La pijamada real La pijamada real Cuando no estás consciente Mírate No estás consciente Y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer Lo único que lo mantiene de pie es el poder de su voluntad Cuando te invitan a la trajinera Cuando te encuentras a Ángela Aguilar Ángela 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 ¿Eres tú? Amor Servicio Premium Servicio Premium ¿Qué quiero? Yo ahora gritando El experto en cerveza Carta blanca Miller No, Indio Dos X Heineken Tu amiga en la peda Tu compa en los cantaritos Ida a cántaros Sale mal Vean el final Jaja Soy Gogo Y es mi primer cántaro Doctora Si me tengo suero Póngamelo usted Ya, 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 ya Ah, que rico ¡Suscríbete al canal! De sus casas, les aparezca ahí en el inicio el canal, raza y todos los videos de los ADN Como ya saben, pórtense bien y bye